Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido a la aldea. ¿Qué es lo que está pasando, mi hijo, ahora contigo? Hola, saludos a todos. Ahí, bueno, yo estoy ahora mismo detenido, esperando a mis abogados a que vengan porque se me hizo una trampa, diríamos. Yo vengo yo calmadamente y se me hace esta jugada tan sucia y tan baja que no es de esperarse, ¿tú me entiendes? Entonces, imagínate. Ronnie, es una cosa, pero ustedes se van a reunir para que llegaron a un acuerdo. ¿Cuál era ese acuerdo? Hacer una entrevista para subirla en el canal de él, para dividir, o sea, para que él me pidiera disculpas y yo pedirle disculpas a él también. Y tú pedirle disculpas a él, ¿por qué? Yo vine a esta entrevista, Bernie, yo vine a esta entrevista porque yo quería cerrar ese ciclo y cerrar ese capítulo y ya. Ah, ok. Cuidarme de eso, enfocarme en mi proyecto, enfocarme en mi programa que estoy alejado de todo, alejado de las redes y mira las cosas que me vienen a pasar.